Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a hablar sobre los recordatorios de aprobación en Power Automate. A plural reminders, vamos a tocar el tema del Duel Hill, como falla durante la lógica de este tipo de recordatorios. ¿Qué necesitamos para hacer un recordatorio? Vamos a usar acciones de Power Automate tipo Branch, Duel Hill, Variables, Approval, Delay y Conditions. La lógica más usada para este tipo de recordatorios de aprobación suele ser pues con un trigger de nuestro agrado o de nuestra necesidad dependiendo del tipo de workflow que vayamos a hacer. También, ya que escogemos este tipo de trigger, en este caso fue cuando un archivo es creado o no indicado, necesitamos una variable que nos ayude con una bandera para determinar cuándo el proceso va a ser terminado, en este caso le pusimos Approval Done, que la vamos a configurar inicialmente como falsa. También para el proceso necesitamos una variable para la lista de aprobadores, en caso de que los aprobadores sean más de uno y sea de un campo multivalor, pues se necesita un Apply. Bueno, esto es la primera parte, pero lo que nos vamos a enfocar es en la parte del recordatorio. Aquí vamos a necesitar un Branch, que viene siendo esta. El Branch lo que va a hacer es separarnos, la parte que viene siendo de la aprobación y la parte del recordatorio. Primeramente necesitamos una acción para empezar y esperar una aprobación. Y del otro lado tenemos un Delay. En este caso lo puse de un día para que cada vez que pase un día y que el aprobador no haya aprobado, se le manda el recordatorio. Una vez que el día haya pasado y ninguna aprobación o rechazo se haya dado del lado de la aprobación, el Do Until deberá estar enviando los recordatorios mientras la variable que iniciamos anteriormente siga siendo True. Cuando es True, este Do Until va a terminar y va a dejar de estar enviando los separatorios por medio de un Set and Email de Outlook. En este caso, si vemos del otro lado, ya que la aprobación se da y hacer rechazo o aprobación no importa esto, tenemos la variable que inicialmente habíamos iniciado y le hacemos un Set para cambiarle el valor de falso a verdadero. Esta lógica es la más común, la van a encontrar en muchos foros, pero el Do Until, en este caso, cuando usas las branches, no funciona tal cual como debería. Si hacen este escenario en su ambiente de pruebas, verán que aun y que la aprobación se haya dado, del lado del Start and Wait Approval, el correo va a seguir llegando, o sea, aun y que el flujo se haya terminado, esto va a seguir sucediendo. Hasta ahorita he encontrado que si trae un error al Do Until y no está reconociendo la actualización de la variable. Entonces, esta manera no es la correcta. Yo lo que les sugerido es esta otra. Tendríamos que agregar una condición antes del Do Until, de tal forma que en la condición utilicemos la misma variable que iniciamos y mientras no sea falsa, va a seguir mandando los recordatorios, ya que el Do Until también se va a utilizar, pero si no utilizamos esta condición antes del Do Until, el Do Until va a ser infinito. Microsoft hasta ahorita, yo no he encontrado un anuncio de por qué pasa este tipo de situación, tal vez próximamente nos den una solución o nos den una respuesta sobre este caso, pero por lo pronto lo que hay que hacer es manejar la lógica de una manera diferente y en este caso sería agregar una condición, para desde aquí manejar la variable, para desde aquí manejar la variable y mientras sea falsa va a generar el Do Until y el Do Until va a correr mientras sea tu. De esta manera si es, si se detiene el envío de los recordatorios, de la manera anterior que les mostraba el loop es infinito y siempre se va a estar enviando el recordatorio único que el flujo haya terminado. Los invito a que lo prueben en sus ambientes y dejen sus comentarios. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.